¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 269 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, después de este solo nos quedan dos capítulos más para el final de la historia. Y bueno, sorpresivamente en este capítulo, en lugar de ya ir cerrando las cosas, atando los cabos sueltos, GG dice, no, vamos a meter otra trama porque todavía tengo dos capítulos para seguir incrementando el lore de Jujutsu. Y es que sí, muchas cosas pasan en este capítulo. De hecho, la primera parte me encanta porque es una especie de debate entre qué hicieron mal con el plan, cosa que de hecho nosotros hemos dicho en directo, por lo que me encantó esa parte. Y bueno, al final tenemos un cambio de escenario brutal. Bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en los spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, esta vez el capítulo inicia mostrándonos a Mei Mei, que al parecer se encuentra en una tienda extraña de dulces junto con una viejecita que también resulta algo extraña. Pero bueno, por ahora no vamos a indagar tanto en ese tema, ya que la conversación se queda en que ella al parecer va a comprar algo y le pregunta a la viejecita cuál es el precio. Y es ahí en donde regresamos a donde nos quedamos en el capítulo anterior. Recordemos que alguien había gritado a Yuta y bueno, aquella persona era pues la más obvia, que en este caso terminó siendo Maki. La verdad es que en algún punto sí empecé a dudar sobre si era Maki porque ella estaba en esa escena y se veía con la boca prácticamente cerrada, no como si estuviera gritando, lo que me llegó a confundir. Pero realmente sí tenía algo de lógica que fuese ella, aunque muy grosera y enojada con Yuta. Y va a estar así todo el cap, o sea, brutalmente enojada porque de hecho ella es la que proporciona todas estas dudas respecto a lo sucedido en la batalla. Pero bueno, ya iremos poco a poco viendo. Lo importante es que una de las primeras revelaciones que se nos da en este episodio es que Yuta ya regresó a su cuerpo original. Una cosa que me encanta es que a pesar de haber regresado, aún tiene la marca obviamente por lo que sucedió. Aunque de cualquier forma también vamos a ver eso más adelante. Ya que en este momento se adentra Megumi quien nos explica que aún tiene la mente algo borrosa y no recuerda con exactitud lo sucedido en la batalla. Yuta explica que probablemente esto se debe a que él sí fue afectado en cierta medida por el vacío infinito de Goyo y es por eso que sus recuerdos de los acontecimientos de cuando su cuna estaba dominando su cuerpo pues realmente no están claros en su mente. Y bueno, es bastante gracioso que a final de cuentas las consecuencias de los vacíos infinitos sobre el cerebro de Megumi solo sean una ligera pérdida de memoria. Muchos ya lo hacían con el cerebro destruido y en estado vegetal para siempre pero bueno, a final de cuentas creo que es un hechicero muy resistente. No sé si esté justificado o no porque a su cuna sí le destruyó el cerebro pero bueno, a final de cuentas supongo que con técnica inversa o algo así se pudo sobreponer aunque bueno, sí se me hace un precio muy pequeño a pagar por todo el daño que recibió el cuerpo de Megumi ¿no crees? O sea, el vacío infinito de Geno varias veces en la batalla de Goyo. Pues puede ser, pero es que en realidad yo también llegué a pensar que probablemente el cuerpo de Megumi se iba regenerando un poco debido a que el mismo su cuna estaba en su cuerpo y compartían el mismo cuerpo entonces la técnica inversa que utilizaba su cuna sobre sí mismo pues de cierta forma también llegaba a afectar a Megumi. Al menos yo lo vi así y por eso es que creo que al final pues simplemente el resultado de todos los vacíos infinitos que recibió Megumi fue mínimo. Sí, se hablaba también de algún daño al alma pero como dices incluso su cuna es capaz de curar todo eso entonces tienes un punto, tal vez hay por la técnica inversa de su cuna es que a final de cuentas el daño sobre él no fue la gran cosa. Hay que recordar que al final cuando enfrentó a Yuji pues él físicamente ya estaba casi recuperado al 100% se curó los brazos y todo ¿no? Es de ese momento el cuerpo de manera física lo regresó a su mejor estado pero obviamente lo de las almas fue el problema cuando Yuji la separó entonces tiene sentido. Aunque vamos a pasar a un tema mucho más fuerte ya que en ese instante Megumi también aprovecha el momento para disculparse con todos debido a que siente que lo sucedido con su cuna y la muerte de alguno de sus compañeros es por su propia culpa pero Itadori lo interrumpe antes de que él continúe diciendo que él no tiene culpa de lo sucedido y que en realidad el que es culpable es el mismo por no haber podido controlar a su cuna pero hay otra nueva interrupción ya que Kusakabe junto con los otros profesores de igual forma interrumpe a Yuji y le dice que no es culpa ni de él ni de Megumi sino que la culpa la tiene Satoru Goujo por no haber podido acabar con Itadori cuando éste se hizo por primera vez el recipiente de su cuna y que todo esto fue simplemente el resultado de su narcisismo como hechicero mira yo no estoy de acuerdo a mí no me importa lo que digan yo no estoy de acuerdo con Kusakabe esta vez yo sí pero tú ¿por qué no? yo no mira bueno principalmente no estoy de acuerdo con que hubiera sido correcto acabar con Itadori cuando él se convirtió por primera vez en el recipiente de su cuna ya que en este punto solamente tenía un dedo y no iba a servir de mucho puesto que si en algún punto lograban juntar todos los dedos de su cuna y posteriormente éste se comía la momia pues pues iba a tener todo su poder ah pero es diferente pensar en que tal vez hubieran acabado a Itadori cuando tuviera unos 5 dedos con eso ya ahí sí estoy de acuerdo el problema es que no tenías ningún recipiente para almacenar dedos de su cuna o sea dedo por dedo ¿no? Yuji era el único que pudo almacenar la gran mayoría pero por ejemplo el cuerpo de Megumi sí aguantó bueno sí y aguantó mucho tiempo fue con el que estuve peleando toda la batalla si en lugar de hacer a alguien consumir los dedos los juntabas y los guardabas y después a uno solo se los hacías tragarlos pues ya podría regresar a su cuna igualmente ¿no? sí yo también ahí tienes un punto porque el hecho de matar a Yuji solo con un dedo es como que pero ya con 5 dedos habría sido clave porque si lo matas a Yuji con 5 dedos pues ahí sí ya su cuna el su cuna de 15 dedos dijeran no era nivel Yuta pues sí o sea ya era vencible por cualquiera incluso con la momia no creo que tenga el valor de 5 dedos la momia de su cuna no es un dedo exacto entonces teniendo eso en cuenta por mucho que alcanzara el nivel de 16 dedos no era suficiente para derrotar a los hechiceros en este caso creo que Goyo lo hubiera acabado con relativa facilidad o al menos ese su cuna pues sí no no era rival para Satoro aunque sí a final de cuentas muchas cosas salieron mal por el yo le ganaré o sea por la confianza de Goyo de que él podía ganarle y que no cumplió pero es que sí podía no cumplió aquí queremos resultados no promesas y él falló en su objetivo mentiroso pero regresa Goyo pero no es momento de detenernos en este tema ya que las revelaciones continúan y como les había dicho anteriormente Yuta ya se encuentra dentro de su cuerpo original y bueno es aquí donde se nos da la explicación de esto ya que al parecer todo sucedió gracias a Rika quien no se alejó del cuerpo de Yuta y de hecho estuvo utilizando técnica inversa de forma constante para que el cuerpo no se descompusiera en el proceso y es justo esto lo que le permitió a Yuta regresar a su propio cuerpo tras haber terminado la batalla contra su cuna y además Kusakabe nos añade algo importante ya que este mismo proceso es decir de impregnar técnica inversa en el cuerpo para que este no quede inutilizable por decirlo de alguna forma es justamente el proceso que probablemente Kenyaku utilizaba para que después de utilizar su dominio pues él pudiera seguir funcionando o al menos eso es lo que nos tratan de explicar y antes de terminar y continuar con lo siguiente vuelvo a reiterar Choco que inútil eres mira bueno una la tiene pero ya vamos a hablar de eso una de como 10 gentes que le llevaron y bueno precisamente hablando de Choco o sea Rika le puso el ejemplo de como mantienes un cuerpo sin cerebro pero funcional para que después se pueda hacer algo no pudo haber hecho eso con el cuerpo de Goyo claro que si se podía no lo hicieron bueno pero es diferente porque es un cadáver y lo mantuvo funcional Goyo ya se había muerto o sea Yuta no se murió Yuta también Yuta estaba vivo en el cerebro Yuta estaba vivo en el cerebro por eso las cosas son relativamente distintas pues Goyo también estaba solo que estaba el cuerpo opcional de los cuerpos Goyo ya se había muerto totalmente eso no está confirmado cuando se lo entregaron a Choco porque fue así todavía tenía esperanza cuando se lo entregaron a Choco quién sabe ahí sí para que veas que bueno que Goyo todavía puede volver así que tampoco hay que confirmar nada pero por ahora odiamos a Choco mira Choco tiene una mínimo ya con eso algo hizo algo hizo sí hizo algo en la batalla sí hizo algo y bueno aquí empiezan las discusiones más poderosas ya que Maki muy molesta se vuelve a acercar a Yuta diciéndole que él tiene la culpa de todo lo que sucedió en la batalla puesto que él insistió en ser el único que enfrentara a Kenyaku junto con Toudo y claramente Takaba pero en cambio si Yuta hubiera ido durante el evento de la espada del ejecutor recordemos el poder de Higuruma con el cual poseía una espada que prácticamente de un solo golpe podría acabar a su cuna bueno si Yuta hubiese estado en ese momento probablemente hubieran podido acabar con su cuna sin la necesidad de tantas complicaciones por otra parte nos dicen que de hecho este era el plan original que Kusakabe había formado es decir Maki enfrentándose a Kenyaku y acabando directamente con él mientras que Yuta asistiría junto con Higuruma e Itadori a la batalla contra su cuna además también Maki comenta que de hecho si le hubieran dado la espada del ejecutor y además en ese mismo instante utilizaban el poder de Inumaki y así paralizaban a su cuna probablemente pudieron haberlo acabado y es aquí en donde empiezan algunas restricciones al plan de Maki y el por qué tal vez no podría haber salido de forma tan adecuada por un lado Toudo comenta que su propia técnica no hubiera podido reconocer a Maki por lo cual lamentablemente no hubiera podido acercarla a Kenyaku sin que éste se diera cuenta además también se nos explica que la técnica de Inumaki una vez que es grabada en un objeto tienen que esperar a que éste se reproduzca y la orden se efectúe para que él pueda volver a utilizar su técnica es por esa razón que era bastante limitada al escuchar esto entonces Maki argumenta que lo mejor hubiera sido que Inumaki se encontrara presente durante la batalla de Higuruma e Itadori para que de esta forma pudiera utilizar su técnica sin ninguna clase de límite pero en ese instante Panda interviene y nos dice que en realidad eso no se pudo haber hecho puesto que para empezar incluso si utilizaban la grabación ésta no hubiera afectado a su cuna ya que para ese preciso instante la energía maldita de su cuna era superior a la de Inumaki por lo que a pesar de que éste hubiera intentado ponerle una restricción a su cuna lamentablemente no hubiera podido tener ningún efecto ya que en lugar de afectar a su cuna probablemente Inumaki terminaría muerto y eso no era algo que estaba dentro de los planes es por esa razón que tenían que esperar a que su cuna se encontrara más debilitado para poder utilizar la técnica de Inumaki y que ésta realmente tuviera un efecto tal como sucedió en la batalla real además también con esto se nos revela algo importante y es que fue precisamente a Higuruma a quien se le ocurrió la idea de grabar la técnica de Inumaki y de esta forma utilizarla en el campo de batalla revelándonos consigo que Higuruma sigue con vida está algo herido por supuesto pero realmente parece haber sobrevivido a la batalla me encuentro algo alegre y a la vez pues tampoco tanto porque no estaba tan encariñada con Higuruma pero qué bueno qué bueno que está vivo mi muchacho y este justamente es el logro que yo comentaba de Shoko ya que supongo que ella sí intervino en lo que respecta a la curación de Higuruma quiero pensar aunque también hay que recordar que Higuruma era una clase de genio así que tal vez él se curó solo como Goyo en su momento cuando lo partieron además justo Higuruma estaba desarrollando su técnica inversa a lo mejor se curó él solo pero bueno digamos que fue Shoko para que no se vayan ceros yo te voy a decir que fue Shoko porque se nota que Higuruma no se regeneró al 100% tiene como que su brazo todavía amarrado porque no lo puede mover bien yo quiero pensar que fue Shoko ya dale una pobrecita mujer de cualquier forma ahora sí siguiendo con el debate Higuruma añade que en caso de que Yuta hubiese aparecido en la batalla esto podría haber alertado del plan a su cuna ya que si llevas a alguien que es tan hábil con la espada probablemente el plan era intentar acabar con él por medio de darle la espada del ejecutor a Yuta y que de esta forma el ataque fuera más certero por decirlo así y si ese era el caso entonces su cuna probablemente hubiera acabado con Higuruma ya que lo sucedido en la batalla en realidad no fue que Higuruma fuera tan fuerte o destacable sino que su cuna simplemente decidió jugar con él de cualquier forma Maki vuelve a intervenir diciendo que bueno tal vez Inumaki no era una opción pero estaba Laro y Miguel tal vez Laro pudo intervenir mucho antes en la batalla y utilizar su técnica para poder restringir a su cuna y que ahora sí se pudiera realizar el plan de Yuta con la espada del ejecutor etcétera o bueno al menos que Higuruma o alguien más le diera este ataque a su cuna pero es ahí en donde Miguel dice no 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 señorita nosotros dijimos que íbamos a intervenir solamente cuando no hubiera posibilidades de que su cuna volviese a utilizar su dominio algo con lo que todos concuerdan y obviamente entonces descartan esta posibilidad además también se nos habla sobre el objetivo de los guantes de Itadori que de hecho ya era bastante lógico o al menos ya lo había intuido porque prácticamente su objetivo era ocultar de su cuna que a Itadori le faltaban dos dedos para que este no se diera cuenta del engaño y justamente hablando al respecto es aquí en donde Novara vuelve a intervenir ya que ve a un montón de tipos raros hablando como si fueran amigos de toda la vida con Itadori y los demás y ella dice bueno realmente yo no estaba aquí así que no conozco a la mitad de las personas en esta habitación pero y me parece muy gracioso porque de hecho si no lo había pensado pero Novara no conoce a Higuruma para empezar imagínate Itadori acercándose a él como de ah mi amigo estás vivo y Novara y quién es ese güey y es curioso que en este momento de las explicaciones aparece Novara y no se nos explica cómo es que ya regresó todavía no lo tenemos y cómo sabían que iba a regresar porque si lo de los dedos ya estaba planeado desde el principio era porque ya sabían que Novara estaba bien o iba a regresar en medio de la batalla así que todavía sigue pendiente esa cosa si a mí todavía me resulta un poco difícil de explicar pues lo sucedido con Novara ya que en realidad fue muy genial y todo pero no sabemos a ciencia cierta si ya estaba despierta desde antes y por eso la incluyeron en el plan o si simplemente despertó justo en el instante que de hecho creo que justamente se menciona que había despertado poco tiempo antes y es aquí donde llegamos a una de las cosas más tristes ya que para qué me recuerdan esto no lo necesitaba en serio pero todo se disculpa con todos y en especial con Itadori debido a que no pudo salvar a Shoso explicándonos nuevamente que cuando él intentó sacar a todos del dominio lamentablemente tanto Yuji como Shoso se encontraban muy cerca de su cuna y no pude identificar de forma concreta a quién pertenecía la energía maldita de cada uno de ellos y es por esa razón que no tuvo más opción que dejarlos ahí y bueno también en este momento tenemos la participación de Miwagot la cual nos aclara como es que primero la mandaron adentro del dominio por lo cual él dice que estaba aterrada obviamente o sea tu primera misión es enfrentar al demonio más grande entonces pues ella hizo su dominio simple además de decir que estaba preocupada porque para la teletransportación de todos se necesita energía maldita y obviamente Maki no la tiene por lo que intentó impregnar de energía maldita Maki para que la teletransportación funcionara en las dos afortunadamente pues esto se logró y es aquí donde vamos a hablar un poquito acerca de toda la explicación que honestamente me encanta que Jeje trate de cerrar todos los cabos sueltos de la batalla y justificar por qué no mataron a su cuna antes cuando la verdad la idea esa de intercambiar a Maki por Yuta lo mencionamos muchas veces y me encanta que Jeje haya intentado justificarlo aunque a mí no me cuadran algunas cosas en primera el argumento de que no podías teletransportar a Maki se muere justo con esto o sea si se podía la impregnas un poquito de energía maldita y ya pero mira es que fue improvisado o sea ellos dijeron a ver cómo salvamos a Maki mi guarrífatela y ya creo que fue más porque no tenían idea de que esto era posible y otra cosa no era necesario el teletransporte con Maki ¿por qué? porque Maki es precisamente invisible es indetectable ella no necesita lo que le hizo a su cuna ella no necesita teletransportarse ella solo brinca nadie la ve porque es súper rápida y no tiene energía maldita entonces el propio Kenyako había reconocido que no sabía dónde estaba dice esa hay que cuidar porque no sé dónde está no la puedo detectar ahí sí te la compro entonces no necesitabas el teletransporte de Taudo podía lanzar Maki el ataque sorpresa sin problemas si ella se hubiera acercado sin necesidad de que Taudo también estuviera en el campo de batalla además Takaba lo había metido en esta especie de ilusión incluso si la podía llegar a ver por nada más con la vista pues no era posible porque no veía nada de lo que estaba pasando en la realidad así que no iba a detectar a Maki si ella se acercaba y no la detectaba porque no la podía ver y bueno por el otro lado de Yuta me encuadran algunas cosas pero también tengo problemas obviamente primero pasa lo que ya sabemos encierran a Sukuna en el juicio él está juguetón entonces acepta el castigo sale la espada del verdugo y lo van a matar ahí entra Yuta y dice Higuruma no pues es que Sukuna me hubiera intentado matar no porque está Yuta y están prácticamente en ese punto a un nivel parejo porque Yuta llega después de esa batalla en la que no le hicieron nada a Sukuna o sea no le hicieron absolutamente nada estuvo jugando con los cinco tipos que le mandaron y justamente Higuruma tiene razón Sukuna estuvo jugando con ellos porque no estaban al nivel pero cuando llega Yuta él sí y además tenía algo que hubiera hackeado el sistema que es la expansión de dominio y si no tenía eso también tenía sus cinco minutos y hablan de la parálisis que no se podía con Inumaki lo entiendo porque la diferencia de energía maldita era mucha pero con Yuta no y Yuta también puede usar la parálisis de hecho la usó en el dominio o sea Yuta paralizó a Sukuna en el dominio le dijo alto y se quedó paralizado entonces sí se podía usar pero siendo Yuta Yuta podía paralizar a Sukuna y lo matas de hecho mira yo lo que hubiera utilizado para salvar a Higuruma para empezar esa Bayuta quien sí podía enfrentarse realmente a Sukuna y retenerlo por un momento y luego tenemos a Ui Ui él llega se lleva a Higuruma y ahí tenemos la espada tal vez la restricción que podría haber es la distancia tal vez Higuruma no puede estar muy lejos de su espada y si se aleja desaparece o algo así ese podría ser un problema de rango para que no lo saques con Ui Ui porque sí podría ser un super hack o sea Higuruma se va y la espada del verdugo sigue activa pero sí incluso si le das a Yuta la espada del verdugo en ese instante pues y vimos que en el dominio Yuta cortó a Sukuna varias veces o sea Yuta le dio varios ataques directos y no sé si en ese momento van a decir que Sukuna también estaba jugando pero yo no estoy muy seguro y además una espada que lo mata con un solo golpe era clave yo sigo encontrando huecos pero está bien jeje pero creo que es buena su explicación aún así me gusta mucho está bien que quiera cerrar los huecos a ver me estoy poniendo quisquilloso pero estamos buscándole tres pies al gato no pero es que Yuta sí lo podía paralizar se le olvidó eso no lo dijo Yuta sí podía con la técnica de Inumaki ay bueno pero es que depende porque también Sukuna estaba un poquito más nerfeado cuando llega Yuta poquito pero ¿quién le pegaron? ni le pegaron la verdad casi nada de hecho se estaba recuperando de hecho cuando llega Yuta estaba más fuerte que antes Kashimo sí lo debilitó pero de ahí Yuji no le pegó ni un solo golpe Higuruma tampoco Kusakabe tampoco nada bueno el único que sí le pegó creo que fue Ino y se lo bloqueó pero le bloqueó el golpe entonces o sea no le hicieron nada los cinco que mandaron no hicieron nada en ese momento estoy de acuerdo estoy de acuerdo Yuji ni le ni lo olió ni olió a Sukuna entonces solo lo te asagieron supone estuvo jugando todo ese rato pero mira a lo mejor y si tú dale el hándicap de que poquito lo había nerfeado sí está bien ya continúa pero bueno continuando con esta conversación ahora pasamos con Hakari el cual se disculpa con sus compañeros diciéndoles híjole yo no pude ir a pelear con Sukuna tantas ganas que tenía pero es que tuve un rival uff de élite y nos acababa su energía maldita entonces peleamos y peleamos y pues al final empatamos y él dice sí sí yo estuve dándolo todo y regresamos a su pelea y ¿quieres más té? sí en lo que estuvieron haciendo cosas ahí que no se pueden pasar en cámara y creo que por eso Jeje no lo mostró pero bueno ahora pasamos con Uy Uy el cual menciona algo que es completamente cierto es decir que él fue el MVP de esta batalla sin él sin él jamás habían logrado nada ya que el ayudo en transporte el ayudo en entrenamiento todo él fue importante el mejor support de la batalla y él lo dice pero me siento ofendido de que él tenga que decirlo se le tenían que haber dicho todos de rodillas ante él es que fue gracias a él exacto que Itadori pudo acabar con su cuna claro que Yuta pudo avanzar tanto no 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 es que la verdad uy uy mis respetos es el mejor soporte que he visto este es el verdadero Goyo o sea el albino que sí queremos efectivamente pero bueno también en este punto se nos aclara uno de los grandes misterios que nos había quedado la batalla porque veíamos como Kirara se teletransportaba con Ui Ui para ayudarlo en su protección y de repente ya no estaba y ya desapareció toda la batalla y en ese momento se nos explica Kirara dice que lamentablemente en uno de estos transportes por el cambio tan rápido que se estaba haciendo pues ella se quedó relegada y pues Ui Ui siguió intercambiando y ya no la pudo llevar a lo que Ui Ui dice que de hecho lo hizo a propósito porque Kirara es demasiado pesada a lo que vemos como se enoja y Hakari la detiene la verdad es que esto estuvo good y la explicación de Jeje de cómo sacarse a un personaje y que ya no hizo nada también me gusta pero siento que la verdadera razón es que a Jeje le dio flojera dibujarle exacto dijo ay es que Ui Ui aparece varias veces ya mejor ya además necesitaba que Sukuna le diera un susto a Ui Ui que te digo que habría sido genial ver cómo funcionaba la técnica de Kirara y si realmente podía detener a Sukuna porque te digo que es esto del magnetismo y que tiene que ir hacia un lado o sea Sukuna tiene que recorrer los puntos para atacar y quería ver si a él le hacía efecto o utilizaba una técnica de la era ella y dice aquí no aplica y pam pero ya no lo vimos si ya no lo pudimos ver Kirara no hizo nada realmente igual creo que tampoco era tan importante o sea Kirara no era indispensable por lo que no me molesta e incluso este pequeño chistecillo de por qué desapareció 10 de 10 se lo valgo posterior a esto ahora pasamos a hablar de Mei Mei la cual también la reconocen porque tuvo bastante labor aunque no fue tan activamente sino fue desde las sombras ya que a ver los cuervos apoyaron muchísimo los cuervos son más MVP que varios personajes más que Kirara hicieron fácil pues sí hay que ser claro entonces la verdad es que super cuervos de Jujutsu Kaisen pero además de eso también ella tuvo una labor muy importante ya que se nos explica que como sabemos la técnica del dominio simple viene de la nueva escuela de sombras y parece ser que hay un voto vinculante para que se pueda aprender y es que sólo aquellos que son de esta escuela pueden aprenderla por lo que Mei Mei se encargó de eliminar este voto vinculante para que también Ino e Itadori que no son miembros pudieran aprenderla y protegerse cuando les lanzaran un dominio así que básicamente esta fue la tarea de Mei Mei que se nos va a explicar más adelante cómo es que lo logró además de que Kusakabe nos explica que este voto vinculante viene desde los orígenes del dominio simple ya que el creador de esta técnica pues no quería que cualquiera la tuviera entonces a final de cuentas puso este voto vinculante para que sólo los que pertenezcan a la nueva escuela de sombras puedan aprender la técnica del dominio simple aunque también se establece que conforme pasó el tiempo pues tampoco era tanto requisito que tuvieras que pertenecer a la escuela ya que hubo hechiceros que lo aprendieron de otra manera que es básicamente observando a los que lo hacían se nos ponen algunos ejemplos de Goyo Satoru Toudo y Mechamaru los cuales observando a diferentes hechiceros pues a final de cuentas de ahí mismo aprendieron la técnica y no necesitaban ser alumnos de esa escuela sino que pues autodidactas digamos de hecho a final de cuentas se nos confirma que más que seguir el voto vinculante durante el paso del tiempo esta técnica se volvió más de la élite es decir que sólo algunos podían aprenderla pero no necesariamente de la escuela de sombras y vemos que en este punto Novara y Tadori no entienden nada están medio perdidos con la conversación pero aún así me encanta que finalmente Goyo ya tiene su compañera de tonterías otra vez que están juntos ahí vuelven a compartir una neurona los dos exactamente me encanta como me hacía falta la verdad que bonito en este momento pasamos a hablar de un dato muy interesante de la nueva escuela del estilo de sombras ya que se nos comenta que el líder al parecer absorbe la vida de sus alumnos o parte de su vida para alargar la suya por lo que el líder llega a ser bastante longevo de esta escuela en ese punto también se nos comenta que la regla es que cuando el líder de esta escuela muere pues el liderato pasa al siguiente estudiante de mayor rango de esta manera se nos dice que lamentablemente la identidad del líder es desconocida por lo que no es tan fácil de encontrar de cualquier forma a final de cuentas como se dijo antes Mei Mei fue la encargada de cumplir esta misión por lo que si ella acabó con el líder de la nueva escuela de sombras de esta forma el siguiente al mando era el mismísimo Kusakabe ya que era el mejor en esta técnica por lo que actualmente Kusakabe es el líder de la nueva escuela de sombras y básicamente él al ser el líder pues pudo remover el voto vinculante que permitía que solo los estudiantes lo aprendieran y ahora todo el mundo puede aprenderlo ya sin ninguna restricción y es por eso que tanto Yuji como Ino sin ser estudiantes pudieron lograrlo así que esto es un punto muy bueno además de que también se nos comenta que el trato fue que una vez que Kusakabe muera pues uy uy va a pasar a ser líder y que básicamente va a recibir ciertos beneficios por ser el líder o sea siempre Mei Mei viendo por su bien y el de su hermano o sea stonks siempre stonks pero bueno justamente después de analizar todo esto de la escuela de sombras ahora si regresamos con la anciana del principio y la tienda de dulces demostrándonos que al parecer esta anciana precisamente era la líder de la escuela de sombras por lo que Mei Mei en primera instancia le dice que cuánto por quitar el voto vinculante a lo que la anciana dice que no hay ningún precio que no lo va a quitar a menos de que la mate y Mei Mei dice bueno pues a ver dice para qué lo pides eso se puede arreglar fácilmente de esta manera Mei Mei comienza a comentar que debido a que los altos mandos han desaparecido y que los tres grandes clanes no están en su mejor condición actualmente pues básicamente la ideal para liderar el nuevo mundo de la hechicería es precisamente la líder de la nueva escuela del estilo de sombras es precisamente esta anciana a lo que Mei Mei dice que seguramente ya va a gobernar igual como lo hicieron los antiguos ancianos así que básicamente si la mata en este momento va a solucionar varios problemas de un solo golpe y la anciana en este momento pregunta cómo demonios encontró su ubicación ya que se supone que era completamente desconocida a lo que al parecer quien le dijo fue el mismísimo Tengen en este momento Mei Mei da un discurso realmente espectacular ya que comienza a hablar de las cosas más valiosas que el dinero explicando que precisamente hay algunas cosas que valen más que el dinero y son aquellas por las que vale la pena luchar y proteger y en este momento se nos explica lo que hicieron con el nuevo estilo de sombras que básicamente monopolizaron la técnica no permitiendo que todos los hechiceros pudieran aprenderla y esto a su vez hizo que una gran cantidad de hechiceros murieran ante los dominios de las maldiciones es decir cuando una maldición expandía su dominio pues la gran mayoría de hechiceros al no tener un dominio simple pues perecían ante este y solo aquellos pertenecientes a la escuela pues podían lograrlo siendo que es una técnica de fácil acceso y fue construida como una técnica para los débiles por lo que habría ayudado bastante a una gran cantidad de hechiceros pero por culpa de esta anciana pues básicamente la técnica no pudo llegar a todos lados así que Mei Mei menciona que ella creyó que su ambición era grande pero parece ser que la de esta escuela es mucho más grande sobre todo hablando de los líderes de esta manera precisamente Mei Mei comenta que muy probablemente creyeron que ahora con la debilidad de los clanes ellos iban a tomar el poder pero lamentablemente esto no va a ser posible y esto es debido a que se metieron con su hermano es decir nadie toca al hermano de Mei Mei y se sale con la suya así que a final de cuentas Mei Mei acaba con la vida de esta anciana la antigua líder de la nueva escuela de sombras poniéndole fin a toda esta situación y terminando también de esta manera el episodio y bueno que les puedo decir la verdad es que es muy interesante como se introdujo y después se borró de tajo esta nueva escuela de sombras porque yo si había escuchado el nombre pero no había comprendido que realmente es una organización que literalmente se encontraba bajo las sombras y que como comenta Mei Mei era una organización tan poderosa pues como para tomar el control si no estaban las tres grandes familias así que sin duda alguna lo que hizo Mei Mei en este punto fue muy importante algo que también me queda aquí dudas es como Tengen le envió un mensaje a Mei Mei no sé si dejó la información desde antes porque si Mei Mei fue en el time skip de un mes se supone que Tengen ya no estaba ahí o tal vez como dije en no sé algún lugar pudo encontrar esta información honestamente no lo tengo muy claro si es cierto todavía quedan unas dudas al respecto de cómo es que Mei Mei pudo lograr actuar en contra de esta escuela pero por otra parte me parece muy interesante cómo es que Jeje es capaz de expandir el mundo completo de Jujutsu Kaisen al introducir esta trama de hecho mira que fácilmente cualquier manga se llevaría otro arco completo hablando de esta escuela nueva pero Jeje dice no ahorita mira así te lo resuelvo no hay problema y bueno básicamente lo que está haciendo Jeje una vez más aquí es limpiar el camino para la nueva generación ya que como se comenta y la misma Mei Mei lo dice los altos mandos ya no están ahora se han eliminado los clanes prácticamente o sea si existen el clan Kamu y el clan Goyo pero están muy débiles porque perdieron a sus principales hechiceros y pues no tienen el poder suficiente actualmente como para hacer algo básicamente la escuela de hechicería va a ser la que tenga los hechiceros más poderosos y los que realmente pongan las reglas a partir de ahora de hecho el propio Kusakabe se convirtió en el líder de esta nueva escuela y bueno a final de cuentas ya perdió un poco el valor porque él básicamente liberó el dominio simple para todos los hechiceros y que ahora sí puedan protegerse de las maldiciones algo que honestamente queda bastante bien y bueno pues este capítulo podríamos considerarlo como el capítulo de las explicaciones ¿no? sí o sea trató Gege de resolver todos los cabos sueltos que tenía básicamente fue aclaramos esto 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 de toda la batalla de su cuna te digo le faltó lo de Novara por ahí Goyo pues ni se mencionó mínimo su funeral si ya lo mataste pues hazle un funeral ¿no? sabes de hecho justamente Bash me había comentado algo muy interesante que si quiero que ver a Goyo al lado de la tumba de Ghetto como Patroclo y Aquiles o sea si son si son ellos pues miren no sabemos exactamente que se comió Yuta si se comió el cuerpo completo de Ghetto o solo se comió el cerebro de Kenyaku que yo creo que si copió la técnica de Kenyaku solo fue el cerebro entonces tal vez el cuerpo si lo dejaron bien y sería bonito que los entraran juntos a menos de que Goyo regrese que todavía puede regresar Liz te voy a decir algo en el reloj que aparece en el capítulo marca las 2.21 ¿sabes en qué capítulo regresó Goyo? en el 2.21 todo está conectado todo está conectado Liz claro sí tiene mucho sentido eso me está diciendo el próximo capítulo regresa el menos conspiranoico y dice es que ves esto ves esto y bueno nos quedan dos capítulos vamos a ver qué es lo que se nos muestra pues se van cerrando las tramas poco a poquito lo de los juegos del sacrificio todavía sigue pendiente lo detenjen no sé qué vaya a pasar por ahí pero bueno pues ya veremos qué sucede así que es así como hemos terminado este video espero que os haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarnos en los comentarios todas sus teorías al respecto y compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de los spoilers y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós 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 ¡Gracias!